Estamos estimando una disponibilidad de 2.462 MW superior a la del día de ayer, que con un pronóstico de la demanda de 2.960, que es lo que estamos previendo para la noche de hoy, la déficit sería de 458 MW y una afectación estimada en 528 MW, que es inferior a lo que tuvimos el día de ayer. También el comportamiento de la demanda ha sido alto en el día, las temperaturas indiscutiblemente inciden en este comportamiento y los equipos de refrigeración y clima tienden a aumentar la coincidencia en su operación y eso trae también como resultado un incremento de la demanda, que también se combina con los días que tenemos afectación prácticamente durante todo el día, cada vez que hay una rotación de circuitos que están sin servicio eléctrico, cuando se reconectan nuevamente, hay una alta coincidencia de las cargas de esos circuitos, se conectan muchos equipos al mismo tiempo y también la demanda tiende a incrementarse, quiere decir que es una combinación de efectos, la disponibilidad de la generación indiscutiblemente tiene el peso fundamental, que no tenemos capacidad de generación suficiente para poder cubrir la demanda, pero también las afectaciones del servicio y la temperatura inciden también en un comportamiento de la demanda que ha sido elevado y bueno, la combinación de estos factores lo que trae como resultado las afectaciones que hemos tenido y que no pudimos realmente poder servir la demanda durante la madrugada, la afectación llevó a ciento y tantos más aguas, pero indiscutiblemente disminuyó respecto a la máxima demanda, pero no fue posible que todos los circuitos tuvieran servicio eléctrico en la madrugada.